Música Música Ya se revetó el columbio donde ella se columpiaba Ya se le acabaron los gustos a la joven que ella amaba De un ven y vino el pavio de una vida contesta Vos a la vida componente el vestibido Alegramos al perinavido, las hijas del pavito Nave, el columbio de Churubé Música Que quieran ser mi amigo, tres cosas a detener Una silla, buen caballo, buenas piernas pa' correr Bienvenido al pavio de una vida contesta Vos a la vida componente el vestibido Alegramos al perinavido, las hijas del pavito nave El cordón de Churubé Música 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 Yo quisiera que mi suegra se volviera la cantina Para darle de pedradas y quedarme con sus hijas Bienvenido al pavito nave, el pavito nave Componiéndose el vestibido Alegrándose el perinavido, las hijas del pavito nave El cordón de Churubé Música Música Gruperos, Villa Victoria Música Música Ya me voy para un perinavido, a ver las amalqueñas A ver si todas las puedo, con la cala de las greñas Bienvenido al pavito nave, el pavito nave Componiéndose el vestibido Alegrándose el perinavido, las hijas del pavito nave El cordón de Churubé Música 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 Gracias por ver el video.